Y ahora sí, os presento a Beatriz Sevilla, que ella es física por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en comunicación científica en Science It, espero haberlo dicho bien. Nos va a hablar de por qué hay pocas mujeres en ciencia, sobre todo en altos cargos, y he de decir que he encontrado poca información de Beatriz, pero me gusta mucho lo que pone en su bio de Twitter. Ella pone, soy como mis mejores camisetas, gris pero con estrellitas. Con todos vosotros, la mundialmente conocida en Twitter, Femino Acid, Beatriz Sevilla. Hola. A ver, quiero empezar diciéndoos que yo, bueno, esta charla también es gris pero con estrellitas, ¿vale? Porque la pregunta por qué hay pocas mujeres en ciencia es una pregunta muy complicada, que llevo muchos años leyendo muchos papers al respecto, entonces hay muchas gráficas. Pero además de gráficas también hay fotos así, ¿vale? Para que os divirtáis. Os he puesto una selección de mis fotos favoritas de repositorios de Internet con gente pues un poco absurda, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay pocas mujeres en ciencias y por qué sobre todo en altos cargos? Primero, quiero que entendáis qué significa que hay pocas mujeres en ciencia, ¿vale? Entonces, os lo explico. Hay pocas mujeres en ciencia quiere decir que en España hay un 38% de investigadoras y que ocupan sobre todo los cargos más bajos, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esta gráfica. En esta gráfica, como funcionan las gráficas, aquí están los puestos más bajos, aquí los más altos hay menos mujeres. Vale. Es fácil. ¿Qué significa que las mujeres estén en los puestos más bajos? Que les pagan menos. Así en general, las mujeres ganan menos que los hombres, pero en ciencia en concreto, este es la brecha salarial. Está como alrededor del 24% más o menos, ahora mismo está más bien al 20%. Como soy física, ¿vale? Me gustan los gráficos y los datos. Entonces, hice una extrapolación. Esta es la evolución temporal de la brecha salarial en el sector ciencia. Entonces, hice una extrapolación de para ver cuánto habría que seguir para llegar al cero. Mazo. Llegaríamos al cero entre 2050 y 2100. Y yo no sé vosotras, pero yo quiero cobrar más ahora. Entonces, bueno, esto es una cosa que ocurre. Vale. ¿Qué más pasa en la ciencia? En la ciencia, la actividad científica se mide, desafortunadamente, por cuánto publicas. Entonces, las mujeres publican parecido a los hombres, en proporción como más o menos los mismos papers, pero son la persona más importante del paper, mucho menos a menudo. Las personas más importantes en un paper científico son la primera, que se supone que es la persona principal que ha hecho ese paper, y la última, que son como la persona que ha coordinado el esfuerzo de investigación de ese paper. Entonces, las mujeres, proporcionalmente, suelen ser mucho menos primeras autoras y últimas autoras. Esto, como podéis ver en esta gráfica, tampoco ha evolucionado mucho. Ha tenido aquí como un pico, en el que había más, pero sigue parecido, o en algunos estudios incluso baja. ¿Qué más? Los estudios publicados por mujeres, los papers publicados por mujeres, tanto en general, como... O sea, tanto si son escritos solo por una persona y esa persona es una mujer, como si la primera persona es una mujer, como si la última persona es una mujer, se citan menos que los papers de hombres. Movida. Vale. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué todo mal? ¿Por qué todo mal? Pues todo mal por tres cosas, ¿vale? Yo lo he dividido en tres tipos de causas, ¿vale? Una causa son las expectativas sociales que hay sobre las mujeres, otra causa son los sesgos internos, que la sociedad hace que nosotras tengamos nosotras mismas, y la otra son los sesgos externos, es decir, los sesgos que tienen las personas que te van a contratar y las personas que trabajan contigo. La vida es así de dura. Vale. Entonces, ¿qué pasa con las expectativas sociales? Mirad, observad esta foto de repositorio, ¿vale? De esta científica embarazada muy feliz, y esta otra, mirad, qué guay son nuestros matraces. Matraces y maternidad, las mejores cosas. Vale. ¿Qué pasa? En la investigación, el momento en el que más tienes que trabajar coincide aproximadamente con cuando las mujeres que tienen hijos, tienen hijos, ¿no? Os explico. Esto es lo que se llama la tubería chorreante, que por el camino de pasar de estudiante a científica superguay que flipas, las mujeres se van quedando por el camino, ¿no? Ese es el rollo del viaje. Yo he venido aquí a contar mi rollo, pero ese es el rollo del viaje. Entonces, en estudiantes hay más y luego va habiendo menos, ¿vale? Y la maternidad, esto es un estudio de Alemania, entonces, pues, aproveché y miré cuando empezaba la maternidad en Alemania, más o menos, que es justo ahí. Yo, a ver, correlación no es causalidad, pero ahí están los datos, yo los dejo para que vosotros los penséis. Tiene sentido si lo pensáis, que, pues, bueno, si tienes un hijo y eres una mujer y estás sujeta al patriarcado, pues, normalmente te cae más lo de cuidar al hijo a ti que a tu pareja. Esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esto. Luego está... ¿Quién son la hostia? Adiós, cariño, me quedo aquí con mis manzanas. ¿Yo qué sé? La expectativa de brecha salarial. Eso significa que en parejas de investigador e investigadora se espera que el hombre... En general, en parejas, lo que se espera socialmente es que el hombre cobre más. Entonces, se toman decisiones de acuerdo a que el hombre vaya a cobrar más. Por ejemplo, si tienes a una pareja de investigador e investigadora y hay que elegir si mudarse donde le han ofrecido un trabajo a él o donde le han ofrecido un trabajo a ella, normalmente se mudarán donde le han ofrecido un trabajo a él o bien porque le ofrecerán más dinero, que eso también pasa porque los hombres cobran más, o aunque les hayan ofrecido un salario similar, se espera que él vaya a terminar cobrando más porque es estadísticamente lo que ocurre. Entonces, pues las mujeres se van quedando por el camino. Vale, más cosas. Estas son mis favoritas de toda la charla, ¿vale? Os cuento. Yo puse en Google Imágenes fotos de stock mujer matemáticas y lo primero que sale es esto, ¿vale? O no, me atacan los números. Y yo pongo fotos de stock matemáticas, hombre, y lo primero que sale es esto, que es, o sí, los números. Bueno, con esta cosa tan graciosa de las fotos, en parte, lo que os quiero transmitir, como habréis adivinado porque sois muy listos, es que existen unos estereotipos sobre las mujeres y sobre los hombres, ¿no? Entonces, el estereotipo sobre que a las mujeres se les da peor la ciencia y las matemáticas existe. Y ese estereotipo tiene unos efectos muy reales y muy medibles, como el efecto llamado la amenaza del estereotipo. Esto quiere decir... Uy, se me ha ido más de repente, sí, ¿no? Vale. Esto quiere decir que si tú... O sea, el experimento en lo que consiste es a una sala de hombres y mujeres con un nivel razonable de matemáticas se les pone un examen. Entonces, si se les dice no ha habido diferencias de género en este examen, no las hay. Las mujeres y los hombres sacan más o menos la misma nota. Esto. Más parecida, nota parecida. Y si se les dice se han observado diferencias de género en los resultados de este examen, se asume que las tías lo van a hacer peor. Y efectivamente, las tías lo hacen peor. No solo las tías lo hacen peor, sino que los hombres lo hacen mejor. Hola. Buenas tardes. Es como si las mujeres lo van a hacer mal. ¡Ja! Y te vienes arriba y lo haces súper bien. No sé. Vale. ¿Qué más cosas ocurren dentro del sesgo propio? Estas son unas correlaciones que son una movida que descubrí no hace tanto que me tienen todavía flipando. Resulta que si tú trabajas en un... O sea, si a ti te plantean trabajar en un campo en el que crees que vas a tener que esforzarte más que los hombres para tener éxito porque hay muchos hombres o porque es un campo que está lleno de hombres y entonces... O porque tiene una cultura... ¿Tú crees que tiene una...? ¡Adiós! ¿Tú crees que tiene una cultura machista? O ese tipo de cosas. Eso lo que hace es que sientes que perteneces menos a ese campo y eso te desmotiva. Entonces, todas estas flechas son correlaciones que se han encontrado en estudios en los que se les ha preguntado a gente. En los hombres, creer que van a tener que esforzarse más que las mujeres no les da ningún... O sea, no les quita sentimiento de pertenencia y quitarle sentimiento de pertenencia tampoco les desmotiva. Esto es una cosa que no entiendo, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa entonces? Que existe una correlación entre pensar que un campo es muy difícil y que haya más hombres en ese campo. No sé hacia qué lado irá la causalidad o si la hay o tal, pero el hecho es que si tú pones así en esta gráfica los distintos campos de la ciencia, los campos que se supone que son más difíciles tienen menos mujeres y los campos que se supone que son más fáciles tienen más mujeres. Esto pasa en la ciencia, que es esta gráfica, y esto pasa en las letras todavía más vasto. Se supone que la filosofía es muy difícil y entonces hay menos mujeres y la educación es mucho más fácil y entonces hay más mujeres. Esto es una cosa que a mí me deja de piedra. Yo no sé vosotros, pero yo alucino. Y de hecho, en este mismo estudio se inventaron un campo que era la ecopsicología o algo así y como que se lo intentaron vender a varias personas para ver qué decían al respecto y a un conjunto de mujeres les dijeron que estaba dominado por mujeres el campo y a otro les dijeron que estaba dominado por hombres y cambiaba la percepción de cómo de difícil pensaban que iba a ser. ¡Qué movida, ¿no? Esta tía también. ¡Qué movida! ¡Cuántos colores! No pensaba que era tan gracioso, pero... Vale. Pasamos al sesgo ajeno. El sesgo ajeno es el sesgo que tiene la gente con la que vas a trabajar o que te podría contratar o estas cosas. Es decir, todos estos señores y una mujer mirando tu currículum aquí juzgando, mira a este señor con los brazos en jarras ahí te está juzgando. Piensa que no eres tan buena como un hombre. Vale. Este experimento, no sé si lo conocéis, es de los más famosos que se han hecho sobre estos asuntos, es el experimento John Jennifer que consistió en que mandaron un montón de currículums iguales, pero algunos firmados como Jenny y otros firmados como John y se los dieron a un montón de científicos para ver si les contrataban o qué y les pidieron que evaluaran cuánto les pagarían, cuánto de competentes creían que eran, cuánto de empleables y todo esto, ¿no? Entonces, pues, los currículums que iban firmados como John pues eran más competentes, más empleables, los que los iban a contratar estaban más dispuestos a enseñarles movidas, les pagarían mazo de más dinero y, bueno, pues así van las cosas. ¿Qué más pasa? Más estudios, más gráficas. Los profesores de élite están poco dispuestos, o sea, están más dispuestos a contratar a hombres que a contratar a mujeres. Estas gráficas son mazo complicadas, ¿vale? Pero lo que quiere decir es que los profesores de élite están incluso menos dispuestos a contratar a mujeres que los profesores de no élite. Es decir, de nuevo, las mujeres tienen menos posibilidades de trabajar en laboratorios de élite que les dan más posibilidades a que luego las contraten en puestos más altos y las pagan más y todas estas cosas. ¿Qué más cosas pasan? Pasa que negociar no ayuda, ¿vale? Porque tú dices, bueno, si te van a pagar menos en un trabajo y tú, pues, crees, no tienes ningún sesgo interno, ¿no? Y crees en tu propia valía, dices, pues yo negocio, ¿no? Quiero este salario. ¿Qué pasa? Que eso no funciona. No solo no se tiene en cuenta en los procesos de selección de trabajos, no se tiene en cuenta, esto es otro paper, yo estas cosas no me las invento, os lo cuento. Hay papers en los que se dice que no se tiene en cuenta en los procesos de selección que los hombres tienden a sobrevalorar sus propias habilidades y las mujeres y las mujeres tienden a infravalorarlas, sobre todo en las entrevistas de trabajo. Esto no se tiene en cuenta en los trabajos y además cuando una mujer intenta negociar normalmente se le castiga en el sentido de que o bien no se le ofrece el trabajo o bien se le retira la oferta directamente, esto es bastante común, tú dices, necesito esta flexibilidad laboral, quiero pues X dinero más de sueldo, pues en vez de decirte que no y contratarte o en vez de pues darte parte de lo que pides, lo que más ocurre es que te retiran la oferta de trabajo y esto es mucho menos común para los hombres. Entonces, negociar sale regulinchis. ¿Qué más? En los espacios de trabajo de mujeres, sobre todo en los espacios científicos, se hicieron encuestas respecto a cuánto de aisladas se sentían, o sea, de cuánto de aisladas se sentían las personas, cuánto sentían que encajaban en el departamento en el que trabajaban, cuánta, qué tal iba la comunicación dentro del departamento y qué tal era el clima para las mujeres y en general, pues las mujeres se sentían más aisladas, que eran, o sea, que encajaban peor en su departamento, que la comunicación era peor y en general, esto me hace mucha gracia, las mujeres opinaban que el clima para las mujeres en su laboratorio era peor. Los hombres pensaban que el clima estaba bien, el clima para las mujeres bien en este laboratorio, las mujeres no. Bueno, vale, entonces, ya os he resumido aproximadamente qué va mal con esto, que es más o menos todo, pero bueno, yo tengo un poco de esperanza. Después de haberme leído muchos papers, muchos más de los que querría sobre qué va mal y por qué va mal, todavía tengo esperanza en que las cosas pueden ir bien, pero hay que hacer cosas, hay que ponerse las pilas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, lo que podemos hacer es contratar mejor, teniendo en cuenta que estos sesgos internos y estas expectativas sociales y estos sesgos propios existen. Entonces, ¿cómo se hace eso? En parte, lo que se hace es contratar en base a información relevante. La información relevante puede ser la experiencia laboral, el tipo de protocolos que manejas si vas a trabajar en un laboratorio, qué cosas sabes hacer, qué cosas tienes que saber hacer, este tipo de cosas. Cualidades más etéreas como liderazgo, no sé, gilipolleces de esas, ¿no? Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, que es importante tener capacidad de trabajo en equipo, pero es muy difícil medirla antes de conocer a alguien, pero este tipo de cualidades etéreas que es muy difícil saber antes de trabajar con alguien, fuera todas. Porque ese tipo de cualidades más vagas y más etéreas que nos permiten, o sea, abren mucho la puerta a nuestros sesgos, porque, ¿tú cómo vas a saber en una entrevista de trabajo si alguien es más, o sea, tiene más capacidad para el liderazgo o menos? Pues normalmente, ahí es más fácil que entre tu sesgo de que las personas que has visto en posiciones de liderazgo suelen ser más bien hombres. Entonces, eso. La primera cosa es contratar de acuerdo con información relevante y criterios concretos. Y luego, además, hace falta responsabilizar a las personas que contratan. Si tú contratas a un tío porque te ha dado mejor feeling y luego ese tío no trabaja bien y es un gilipollas, pues la persona que tiene que haber contratado a esta persona tiene que ser responsable de eso. Esto hace que la gente se tome más en serio la parte de contratación y quizás contraten de acuerdo con criterios más concretos y se den cuenta de que, pues eso, estas cosas funcionan. Vale, ¿qué más cosas hay que hacer? Hay que motivar. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo estudio que se ha enseñado de que si percibes que en un campo vas a tener que esforzarte más que los hombres para tener éxito y por lo tanto vas a sentir que perteneces menos y por lo tanto no vas a estar motivado dentro de ese campo, resultaba que si les ponían a las chavalas que estaban en esos campos que si les ponían mentoras y si hacían diversas actividades para formar piña y para que se encontraran a gusto aumentaban las dos cosas, su sentimiento de pertenencia y su motivación. entonces el tipo de iniciativas que van hacia eso, hacia crear caminos hacia arriba, hacia tener mentoras y hacer piña respecto a tu campo de investigación y todas estas cosas, eso funciona guay, lo dicen los papers. ¿Qué más cosas? Esta es mi otra foto favorita. Estamos los dos en... Esta es la única situación en la que es razonable decir estamos embarazados. La baja maternal y paternal obligatoria, esto ya lo entendéis, no hace falta que os lo explique, es lo que hay. Y luego, lo más importante de todo es ser consciente de que es un problema e intentar solucionarlo. Os voy a contar mi ejemplo favorito. Dios, por favor. Ya termino. Mi caso favorito es el Congreso Nacional de Microbiología en Estados Unidos. En el Congreso Nacional de Biología en Estados Unidos en 2011, soy mazo míope, había muy pocas mujeres. Como un 25%, mazo pocas. Había muy pocas mujeres y en casi todas las charlas de estas que eran como mesas redondas eran solo tíos. Entonces, a la gente que organizaba este Congreso esto les preocupó mucho porque empezábamos a estar realmente en el siglo XXI y la gente les decía a ver, ¿qué hacéis? En microbiología hay una proporción de mujeres bastante alta, bastante alta, un 50% más o menos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no hablan más mujeres en este Congreso en un campo en el que hay tantas mujeres? Y entonces ellos dijeron joder, es verdad, ¿qué hacemos? Entonces, los organizadores hicieron un esfuerzo porque las personas que reclutaban a los speakers, a los ponentes de la conferencia fueran mujeres. Eso es una cosa. Y la otra cosa que hicieron fue decirles, por favor, haced el esfuerzo de traer a mujeres. Simplemente decirles eso, por favor, haced el esfuerzo. Nada de cuotas, nada de imposiciones, simplemente hacer el esfuerzo desde arriba de incluir a más mujeres y pedirles que, por favor, cuando contactaran a personas para hablar allí, que fueran mujeres, a ser posible que hubiera más mujeres. Entonces, pues ocurrió esto que veis aquí. A lo largo de estos cinco o seis años, pues fue habiendo cada vez más mujeres hasta llegar al 50% y cada vez las mesas redondas de solo hombres ocurrían menos. Por esto quiero decir que yo tengo esperanza. Cuando yo empecé en esto de dar charlas en sitios esta cosa que hago, no sé, que fue también por ahí por 2011, yo empecé porque le pregunté a Peláez, a Javier Peláez, ese señor que os ha hablado de gente que se muere de hambre y se come a otras personas. Hola. Yo le dije, Tronco, ¿por qué aquí hay tan pocas mujeres? Y él me dijo, no sé, ven tú y dínoslo. Y entonces, pues el año siguiente yo fui y di una charla. Y entonces, pues más o menos, a lo largo de mucho tiempo he como, entre muchas personas, mujeres sobre todo, hemos conseguido convencer a Peláez y a los Peláezes del mundo de que es, o sea, bueno, del mundo, Dios mío, qué arrogancia. De estas cosas por lo menos, ¿no? De que ha sido un esfuerzo realmente conjunto de convencer de que esto es una cosa importante y que merece la pena hacer y que merece la pena buscar mujeres que hablen en sitios y que den una perspectiva que realmente hace falta. Entonces, pues, también ha ocurrido que ahora los eventos de comunicación científica en España, pues, tienen más mujeres. No siempre, si veis alguno, decirles que muy mal, que esto ya no hay que hacer, que estamos en 2018, que decir que es que las chicas nos han dicho que no, ya no vale. Pero bueno, eso, que se puede hacer, que aquí lo estamos haciendo y que en otras cosas también se puede hacer y ya está, eso es todo. me ha sobrado un montón de tiempo, pero me parece, me da la impresión de que hay preguntas, ¿eh? Sí. Que hay un montón de preguntas para Bea. un inciso pequeño está cayendo la tormenta del siglo aquí en Coruña. A Dios no le gusta el feminismo. Menos mal que no existe. Entonces, eh, ya es más o ventajoso. Ya ves. Te voy a comentar una cosa, he leído en Twitter por ahí alguien, una persona que está aquí entre el público que ha dicho que no eran probetas, que eran tubos de ensayo. ¿Vale? Ahí ya estamos apuntillando ahí. Mi, 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 mi. Es que soy física, entonces mi laboratorio es un lápiz y un papel. Pero todo el mundo sabe que la física está por encima de la química, yo no digo nada. No, hombre, tampoco es eso. Pero por encima de todas esas está la filosofía y la comedia. No, no, no. No, no es verdad, no es verdad. Las matemáticas. Vamos allá. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas por ahí? Seguro que hay un montón de preguntas. ¿Verdad? Ahí tenemos una pregunta. El chico de antes, el de la melena. Voy a intentar ser breve. Adelante. ¿Es la ciencia, o sea, el campo de la ciencia un campo muy agresivo en cuanto a objetivos que a lo mejor hace difícil precisamente por eso porque prima la competitividad? Necesito que hables más despacio. Que prime la competitividad. No, no, pero empieza desde el principio más despacio porque no te entiendo. Ah, vale. Es la ciencia un campo muy centrado en objetivos y competitivo y se ha creado a lo largo de todos esos años que supongo que está ocupado solamente por hombres, evidentemente, por la inercia propia de cómo se gestiona la sociedad y es muy agresivo para las mujeres por eso, en contraposición con lo que decías, por ejemplo, el tema de la educación. Decías tú que es más fácil que las mujeres accedan. ¿Puede ser eso? ¿Tú crees? Vale. Pregunto, no lo sé. O sea, no, pero quiero entender tu pregunta porque no sé por qué crees que un campo... Pregunto, pregunto, no lo sé. Sí, 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 por eso. O sea, quiero decir, ¿por qué un campo más basado en objetivos y más... No sé cómo has dicho. Es como más el campeonato a ver quién es más lejos por decirlo de alguna manera. Eso está intrínseco a cómo está organizada todo esto de la investigación y, digamos, cómo se gestionan esos equipos y que es... Hace más difícil todavía que se tenga en cuenta pues otro tipo de... O sea, las mujeres también pueden ser competitivas. Sí, 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 pero me refiero que no es... Me refiero que cómo está organizada no es macho céntrico. O sea, es verdad que cómo está organizada la ciencia hace, en parte, que haya menos mujeres, pero es mucho más por las... O sea, no es por la agresividad y competencia, es porque esa competencia la llevan señores. Entonces, claro, claro, entonces, o sea, se genera el efecto club de chicos, ¿no? Que como que... No es que compitan, sino que es que compiten entre sí y, yo qué sé, pues salen a comer juntos y juegan a... Fútbol, no sé. ¿Qué hacen los hombres? Jugar al fútbol, no sé. ¿Qué hacen cosas juntos? Eso es lo que habría que cambiar, me refiero. Sí, o sea, como estudiando especialmente a las mujeres. ¿Qué? Que ahí hay un sesgo también. Yo, por ejemplo, no sé jugar al fútbol, soy muy malo. Enhorabuena. Sí, creo que sí. Creo que era, sí, sí, ya sé que no todos los hombres juegan al fútbol. Era por mal metido. No, no, perdón. Espero, no sé. Vale, eso. Perdón. Ahí hay una mano. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy, perdonadme, pero es que no os podéis imaginar la inundación que hay en el piso de abajo y estoy como súper pendiente de eso. No te vayas. No vaya a ser que pase lo que hablamos, que se ponga a llover en medio de... A mí me fliparía. Lo bien que quedaría eso en mi Instagram. Bueno, pues venga, abramos una exclusa. Adelante. ¿Dónde está? Aquí, perdón, otra vez, es que soy otra vez la misma. Es que... Además, voy a dar un poquito por culo. Es que tu propia pregunta tiene un sesgo muy grande. Y ya que estamos, empezamos con el fútbol, y estamos con el Mundial, voy a hablar de fútbol. ¿Conocéis a Abby Wombas, que es la mayor goleadora de fútbol en el mundo? Y seguimos adorando al puto Cristiano Ronaldo, que, bueno, soy portuguesa, pero, ¿sabéis? Es que... Vamos a ver de qué estamos hablando. ¿No? Y el fútbol no es competitivo. ¿Y cuánto cobran las jugadoras de fútbol? ¿Cuántas veces vemos partidos de fútbol de mujeres en la televisión? Entonces, vamos a romper todos los tetos de cristal, aunque hoy está lloviendo y tenemos un techo maravilloso por encima, pero vamos a cambiar el discurso entre todos. Gracias, Beatriz. Ha sido una crack. Y no sé si nos quieres... Bueno, lo de Naocas, verdaderamente, creo que ha sido una declaración de intenciones en España, pero que también es una referencia, yo creo, para el mundo, porque tenemos que seguir cambiando en todas las direcciones. Y yo antes estaba... O sea, por la mañana, claro, estaba por ahí arriba y de repente siempre me parecían más cabezas masculinas que femeninas, pero podemos saber más o menos si hay un público paritario... Hacemos un mano alzada, ¿te parece? Sí. Pero eso es muy engañoso, ¿eh? Es muy engañoso porque hay otro paper. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo te la lancé, estaba preparadísimo esto? ¿Qué va? Es que me leí de tantos papers, hijo, estoy harta. En fin, que si hay un grupo mixto de mujeres y hombres y le preguntas a alguien que cuál es la composición, cuando las mujeres llegan al 25%, la mayor parte de las personas dice que son la mitad. Sí, ¿no? Sí, eso. Y de la misma manera, cuando hay una conversación entre un actor y una actriz que se hacía en el estudio, cuando la mujer llegaba como al 20% de hablar, pues ya consideraban que estaba hablando más que el hombre. Pues como nos quedan 15 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno... Sí, preguntadme cosas. Ah, mira. Hay una pregunta ahí arriba. Sí, yo sigo contando. Hola, Beatriz. En primer lugar, me gustaría saber los papers a los que aludes qué aval científico pudieran tener, porque soy muy ignorante en el tema de papers, quizás por edad. Y a su vez, en segundo lugar, el que me parece a mí que a lo mejor no va muy en el tono de la charla, ¿no crees, no os habéis planteado que las mujeres no llegamos a puestos de poder porque nos autoexcluimos y a veces prima más nuestra maternidad, nuestras obligaciones familiares y decidimos no llegar ahí arriba? Ahí, pero... ¿He hablado de eso, no? O sea, quiero decir, yo no digo, o sea, no he dicho que la maternidad se nos imponga. O sea, yo he intentado dentro de lo posible no asignar culpas porque yo... Quiero decir eso, que la responsabilidad realmente no es masculina, es más bien femenina. Bueno, yo creo que de las dos cosas, es decir, o sea, creo por un lado que está el sesgo propio que nos imponemos nosotras mismas en parte socialmente y en parte, pues eso. O sea, sí, claro, yo no me dedico profesionalmente a la física porque lo he elegido yo, pero cuando el 50% de las mujeres que estudian física se han caído después de X años de carrera, achacar una tendencia estadística a las decisiones individuales de cada mujer, a mí me parece que a lo mejor no corresponde. Pero, o sea, sí, claro que hay parte de decisiones individuales, claro que normalmente cuando una mujer decide tener hijos pues lo ha decidido, pero también te digo que normalmente, bueno, bastante a menudo las mujeres tienen hijos con alguien. Y esa persona en su carrera profesional no sufre las consec... estadísticamente los hombres no sufren en su carrera profesional las consecuencias de tener un hijo. Aquí somos todos muy progres y muy de repartirnos las tareas domésticas y las tareas de los hijos, pero luego eso no se reflejan los salarios. Los salarios de las mujeres después del primer hijo caen en picado y los de los hombres siguen igual. Hombre, en cuanto a los salarios también depende del tipo de profesión. En la profesión, yo te hablo de la mía, en general los salarios son paritarios. Quiero decir que ahora está como muy de moda decir aquello de que los hombres son los hombres y yo al final lo que veo por mis compañeras, yo soy arquitecto, entonces lo que veo por la gente que se dedica a mi trabajo es que se autoexcluye, de verdad no quiere hacer o hacer un esfuerzo o dejar a los niños en casa o ir a los mismos trabajos que van los compañeros arquitectos y al final no tiene nada que ver ellos, realmente nos están animando. Hombre, o sea... Te estoy hablando de una generación que es una edad superior a la vuestra porque yo tengo aquí a mi hija al lado que quiere añadir algo que dice que no tengo razón. Drama. Entonces, hablo desde otra generación en la que a lo mejor quizás nos costó llegar pero es que cuando yo estudiaba éramos el 10% de mujeres. A ver... No se puede llegar a la vez a los techos de cristal que estábamos hablando porque solo éramos el 10% y realmente el 10% sí que están o estamos arriba. A ver, pasan un poco todas las cosas. O sea, evidentemente si tú crees que eso es así yo no te voy a convencer de que no. Yo lo único que intento es dar una perspectiva de un poco todos los estudios que he encontrado. Obviamente yo tendré sesgo de confirmación porque yo esto que os cuento me lo creo pero los papers que dicen que se valora mejor a los hombres que a las mujeres con la misma calidad profesional esos papers están ahí y eso tendrá que tener un efecto. Entonces, o sea, yo sí que creo que hay una parte de sesgo propio y de decisión pero también creo que hay una parte de sesgo externo y o sea, eso es que me parece innegable pero bueno, entiendo que pues eso, que puede ser otra opinión. Respecto al aval científico de los estudios... Como profana y exactamente y al aval científico es que lo de escribir y escribir ¿quién está escribiendo? ¿Quién da voz a esas cuestiones? Estos son estudios de sociología. Entonces, a ver, yo soy física. Los estudios de sociología normalmente se hacen con una N o sea, con un número de personas no muy alto pero de casi todos estos estudios hay varios. Casi todos estos estudios... ¿Y quién se presta a los estudios? ¿Qué? ¿Quién responde a esos estudios? ¿Es aleatorio? Es que eso también lo de decir genéricamente... o sea, quiero decir, yo todos estos papers... ¿Qué dicen? A ver, yo me he leído estos papers. Yo estos papers me los he leído y los que he considerado que metodológicamente estaban regular no los he usado pero acepto que yo pues tengo mi sesgo de confirmación yo opino genuinamente que hay una parte muy importante de que haya pocas mujeres en ciencia que es responsabilidad de la gente que nos contrata que suelen ser hombres y entonces pues ese sesgo ahí está. Pero yo he hecho el trabajo lo más honesto que he podido. Me has parecido súper honesta y una crack. Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir. Sé que hay dos o tres... Tenemos el tiempo justillo pero creo que hay una persona por ahí delante. Entonces, la pregunta... Es totalmente distinto lo que vas a preguntar a lo que estábamos hablando porque me da la impresión de que por aquí había como una recontestación o algo así. No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué tensión? Yo... ¿Puedo elegir? Sí. Por supuesto. ¿Puede preguntarme Iñaco? Claro. Perdona, pero después volvemos a ti. Perdona porque me parece que hubo un levantamiento así de mano... Es que a Iñaco le tengo cariño. Como reacción. Esto también es un sesgo. Pero luego prometido que volvemos a ti. Perdóname. Gracias, Beatriz. Yo también te quiero. A ver, se pregunta... Antes el presentador ha dicho que no debíamos... que debían invitarse a responder quien está allá arriba, pero... Pero está cayendo una tormenta y ahora ya barra libre. Las reglas no existen, Iñaco, son un constructo. Bien, el estudio que ha glosado Beatriz de Jennifer Yon es un estudio que se publicó en Pinas y en Proceedings of the National Academy of Sciences. Es un estudio bastante riguroso y yo creo que es contundente. Y se ha repetido... Y se ha repetido y es un estudio que pone claramente de manifiesto que las mujeres son peor consideradas que los hombres en la carrera científica. Una cosa que yo suelo llamar de manera un poco pedante el cursus honorum de la ciencia. Entonces, yo creo que esto es así. O sea, esto está bastante comprobado. No he encontrado ningún estudio que lo desmienta. Pero también hay un estudio muy interesante que se ha publicado recientemente en creo que la revista Journal of Psychology que dice que en los países más igualitarios hay menos mujeres en carreras STEM y en los menos igualitarios hay más porque las carreras STEM ofrecen un futuro mejor en los países no igualitarios. Y en los igualitarios, sin embargo, quienes tienen que tomar la decisión de hacer una cosa o la otra no se ven condicionadas por una mejor o peor carrera. Este es un elemento muy importante también a considerar que no se suele tener en cuenta. Y luego yo suelo citar, igual no debería citarla, pero la debo citar porque lo que ha dicho está publicado a mi compañera Marta Macho que edita Mujeres con Ciencia que dice que efectivamente ella percibe que en los departamentos hay un ambiente muy competitivo masculinamente competitivo dice ella. Ella lo dice así y que eso opera en detrimento de las posibilidades de la carrera de las mujeres que si la ciencia se practicara de una forma más colaborativa operaría no en beneficio de las mujeres sino en general sin ese sesgo. O sea, de beneficio de perjuicio por lo tanto yo creo que es algo que también debe considerarse como un factor y he empezado hablando del estudio de PINAS porque me parece que es fundamental o sea, que los sesgos efectivamente están actuando se diga lo que se diga porque los sesgos operan en todos los niveles de la vida también en este. Es más, cuando más sabemos sobre sesgos y más listos pensamos que somos más nos afectan los sesgos. Os lo juro hay un paper. Hay un paper. A partir de ahora pienso cerrar todas las discusiones así pero buscándolo también buscando el paper y perdona y ahora sí adelante con tu espero pregunta perdón Bueno, mi pregunta va un poco en lo que comentabas antes que cuando una mujer pedía más dinero o una jornada laboral más acorde con lo que ella quería directamente se le eliminaba la candidatura para ese puesto de trabajo. Me gustaría saber tu opinión al respecto de como mujeres qué podemos hacer para evitar esto y a la vez seguir pudiendo exigir lo que nosotras queremos porque también yo había leído hace un tiempo un artículo que venía a decir así en resumen que cuanto más carácter mostraba una mujer no carácter como tal sino cuanto más determinante se mostraba en su postura se la veía digamos como una sabelotodo o como que se la veía mal y no solo por hombres sino las propias mujeres nos vemos así unas a las otras y claro tú te das cuenta de esto y qué haces? Pues no a ver pues o sea realmente desde la posición de pedir el aumento o pedir un salario más grande haces poco pero intentas pues atenerte a criterios objetivos e innegables en plan de mis tareas han aumentado o mis responsabilidades antes eran estas tres y ahora son estas siete o este tipo de cosas pues a lo mejor pueden funcionar no hay paper esto lo deduzco yo no probéis esto en casa o en vuestro trabajo yo creo que eso y luego otra cosa que se puede hacer es intentar gravitar hacia trabajos en los que tú veas que ese sesgo no es tanto ¿no? o sea si yo trabajo en una empresa como trabajo en la que veo que hay un esfuerzo real porque al menos la mitad de la plantilla sean mujeres pues a lo mejor me da menos palo pedir y que me paguen más pero en general difícil lo que sí que se puede hacer es una vez llegas a un poco más arriba una vez tienes capacidad de decisión entonces puedes ser o sea puedes utilizar el hecho de que eres consciente de que estas cosas pasan para mejorar la situación de las que vienen detrás para mejorar la tuya propia mientras estás como ahí intentándolo rego pero pero bueno y otra cosa que quería preguntarte es respecto a las gráficas que enseñabas antes de que en las áreas los campos más difíciles abundaban más hombres que mujeres y los más fáciles más mujeres que hombres me preguntabas yo si no sería un error achacar tan libremente lo de fácil o difícil a un área ah claro sí sí o sea no se trata de lo objetivamente fácil o difícil que sea un área sino o sea el concepto exactamente es lo que se cree o sea la habilidad que se cree que hace falta para este campo o sea es un asunto mucho más de percepción de lo difícil que es realmente yo no creo especialmente que la biología molecular sea mucho más fácil que la física yo no sé por qué la gente piensa eso o no lo entiendo pero bueno sí o sea es un tema como de estadísticamente cómo de fácil o difícil se percibe que es un campo vale pues muchas gracias y me ha encantado la charla gracias muy bien creo que podríamos hacer una más y todo lo de todo el resto porque seguro que hay un debate muy chulo pues cogéis a Bea por banda y no que sí es broma hacemos una por aquí creo que había ya sé por aquí también es que había dos y la tuya no tiene nada que ver pues te elijo a ti venga te elijo a ti sí me siento un poco porque me siento es que tú tú me la puedes hacer luego bueno yo que trabajo en un sector predominantemente femenino que es la educación la educación con adolescentes además creo que si lo analizamos desde perspectivas de género yo me pregunto cuántas mujeres hay en el bachillerato tecnológico cuántas mujeres hay en el cuarto de la ESO que van por ciencias y no por sociales o por letras y como eso lo van condicionando casi casi desde pues desde la primaria cuántas mujeres de todas esas además van a llegar a la facultad de física o a la facultad de ingeniería de caminos o sea cuántas mujeres yo creo que no es solo ese sesgo que tenéis ya las que habéis llegado arriba ah sí sí claro sino todo eso que se y sin embargo sí que percibo y creo que mi compañero que somos compañeros de trabajo no puede afirmar sí que percibo que las adolescentes actuales van a romper todo eso o sea espero no no seguro seguro que y yo quisiera saber si tú percibes eso pues eso entre las universitarias que están llegando ahora que poco a poco se van incorporando y que no tienen esos roles de género que que construyeron pues nuestras madres o yo como madre o hombre o sea a ver anecdotalmente digamos yo eso lo he percibido porque cuando yo empecé la carrera hace seis años la he terminado hace uno había en mi clase de física más zurdos que mujeres ¿zurdos? sí sí zurdos hombres zurdos más que él es zurdo hola soy zurdo pues eso yo hice la pregunté cuánta gente era zurda y pues eso había como en una clase de 75 personas había pues eso 17 zurdos y 16 mujeres o algo así y yo pues eso pues según he ido avanzando en la carrera y han entrado la gente más joven hay más chicas se nos acaba el tiempo en la universidad autónoma de madrid y en la carrera de física esos son mis datos no sé cómo son las cosas en otros sitios no sé cómo son en otros países en otras universidades yo sí que creo que estamos avanzando hacia eso lo que pasa es que no tan rápido como deberíamos pero pero bueno pues sí 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 yo un poco de esperanza ahí está la tengo sí sí perdón porque me he despistado yo del tiempo y os voy a si os parece no hacemos el el descanso prácticamente porque bueno tenéis 30 segundos para ir al baño rápido más o menos le damos un fuertísimo aplauso a Bea ha estado guay a Bea a Bea a Bea a Bea a Bea a Bea Gracias.